De novelas mexicanas más recordadas. Ya, de todas maneras, yo protegeré Marimar. Marimar. Escúchame. ¿Has leído tu separato de día chivolo o no? Obvio, obvio, niño viejo. Ok, Isra, escúchame. Estos son grupos de caballeros, para empezar, ya. Así que no me digan son tentación ni nada, porque también son de salsa. Grupos de cumbia, más populares del Perú. Los más populares. Hermanos Yaipen. Hermanos Yaipen. Si está hermano Yaipen, ¿quién más tiene que estar? Grupo 5. Grupo 5. Correcto, vamos más al norte, más al norte. Orquesta Internacional. ¿Es la Orquesta Internacional? No. Vamos Raúl, a ver. Vamos Raúl. Esa que sigue después del 9. La 10, Armonía 10. A ver. La harmonía es tu zona. Vamos. Obvio, mi zona baja. Correcto, vamos, faltan dos. ¿Otra? ¿Otra? ¿Tres? ¡Ah! ¡Dos! Vamos. Este, un grupo si es la de la orquesta ya dijeron. No, no. Israel. Israel, le toca a ti. A ver. Tres. Una pulpa, una pulpa. Aguamarina. Uy, sí, aguamarina, buenazo. Buenazo, aguamarina. Sí, falta una. Una, falta una, una clásica, una clásica. Tres. Aguaveya. No, pues. Ese es de mujer. Ah, pista, pista. Ya le fue una pulpa. Ya fue, ya fue. Una pulpa. Ya lo tienes. Tres. Extraes. Dos. Lúcuma. Qué loco, lúcuma. Estamos, es una pulpa. Cuando le extraes algo a la pulpa, si sacas el, ¿qué sacas? Dos. Uno. Ya más no puede ayudar. ¡Quepa! Vamos, en tu brazo. El guapo de la cumbia. El guapo. Tres. Tres. Dos. Grupo Néctar. Eso, Grupo Néctar. ¡Qué largo, lito! Ya está. Agua para ir. Tres, dos, uno. Bójalo. Dos a uno. Karen frente a Rosángela. A ver, ¿con quién vamos? Gracias, Rosángela Finosa. Oh, Dios. Vámonos, Jarrero, que fue otro día. A ver, Rachita. Quiero que me digas, escúchame, ¿ah? Las telenovelas mexicanas. Eso es lo que dicen los fans. Las telenovelas mexicanas más recordadas. Ya. De todas maneras, yo protecí Marimar. Marimar está a tu protagonista. Vamos siguiendo, siguiendo. María, la del barrio. María, la del barrio. Sí. Por supuesto, la descarada Rubí. Rubí. La descarada Rubí. Todas las ha visto, ¿ah? Teresa. Teresa. Uy, no, 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 no. No, vamos, faltan dos. Vamos. María Mercedes. María Mercedes. No. Ya no está Talía, ya no está Talía, son otras. Salomé. Salomé. No veo novelas. Vamos, vamos, vamos. Ay, no sé. Acá me hemos interpretado cuando jugamos a alguno de los ojos acá en el programa. Tres. Ay, ya, este. Ay, no me acuerdo. Tiempo. A ver, a ver, una pista, una pista. Puede ser, no tiene que ver nada con Talía. Tres. Tres. Dos. No veo novelas. Uno. Tiempo. Vamos, 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 vamos. Una pista, una pista. La exploradora. A ver. Dora. Dora, no. No. Ya lo dijeron. Hace poco lo daban antes que mande, que mande. Y acaba de decir, la exploradora. Ahí está. Ya le regaló toda la palabra. Para todas, a las dos. Hora, hora. La hora. Eran dos. Vamos. Tres. No, no. Una que se hacía pasar por la otra. Ah, la usurpadora. La usurpadora. La usurpadora, claro. ¿Qué está pasando? Escúchame, escúchame. Una última. Ahí está. Se ha vuelto. Ha habido un reencuentro hace poco. Clásica. RBD, RBD. Rebelde. Rebelde. No, no. Rebelde. No, pues es otro. ¡Sí! Agua para Karen. Tres, dos, uno. Bójala. Dos a dos. De frente a Rafa y Gino. Vamos, Gino. Vamos, Gino. Ya, Gino, comenzamos contigo. Novelas también, novelas. A ver, Gino. Concéntrate. Déjame darle vuelta a mi papelito. Y dime, por favor, ¿qué se te viene a la mente cuando dicen Argentina? Cualquier cosa que te venga a la mente cuando digas Argentina. Diego Armando Maradona. Maradona. Correcto. Lionel Andrés Messi. Messi. Correcto. La Casa Rosada. La Casa Rosada. No, ya te fuiste encando. Lo voy a perder con dignidad, pero me acuerdo de Facundo González. Qué lindo. Qué amable. Qué buen amigo. Vamos, ¿qué piensas cuando piensas en Argentina? La bombonera. La bombonera. Ya, no. A ver, ¿no? Algo más clásico, a ver. ¿Qué piensas cuando dicen Argentina? ¿Qué es lo primero que piensas? Argentina. ¿Qué piensas? Colo Colo. No, no todo el fútbol, chicos. No todo el fútbol. No todo el fútbol, chicos. A ver, dice Argentina. Ay, 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 ay. No sé. Ah, me duble. No sé. Tres. Dos. Uno. Tango. A ver, tango, tango. Tango, tango. Sí. Correcto. Faltan dos. Un deporte. Deporte. Fútbol. Fútbol. Correcto. Y algo, pues, que a todos nos gusta. Que le encanta, que le encanta. Nos encanta la carne. La carne. Sí. Correcto. Qué rico. Tres, a ver, paparriata dejo. La pardita, Rafael Cardoso. ¿Qué te gusta? Agua. Alephén de Anelia. Agradecemos a Soco Color, los mejores estilistas de mejores promociones y los mejores cambios de núcleos de encuentros en Soco Color. Gracias, Soco Color. A ver, monedita. Bien, turno para Onelia. A ver, Onelia, lugares que atienden las 24 horas. Ah, qué buena. ¿Ya? ¿Acá estamos? ¿Hempiezo? A ver. El hospital. A ver, vamos. ¿Y qué dijiste primero? ¿Hospital? Ahí está. 24 horas. ¿Qué atiende 24 horas? La comisaría. A ver. La comisaría. Correcto. ¿Qué más atienden las 24 horas abiertos siempre? Tres. Los grifos. Los grifos. Claro. Te faltan dos sitios. Dos sitios que además pueden ir unidos. Tres. Donde llegan, vienen, salen. El aeropuerto. El aeropuerto. Correcto. Sí, falta uno. Falta uno. Sale del aeropuerto y te vas a dónde? Está abierto siempre. Uno. Uno. ¡Vamos, Ale! Ya, sale del aeropuerto. Llegas de viaje. ¿A dónde vas? Al hotel. Correcto. Correcto. ¡Venga, rapidita, rapidita! ¡Agua, papá y media! Tres, dos, uno. ¡Vamos! El juego ha terminado por cuatro a dos. Lo han ganado los competentes. ¡Nanza y cantado! Muy bien, chicos. Vamos, Ginito. Vamos, Ginito. ¡Nanza, lanza en el ladito! ¡Nanza, en el ladito! A ver, Gino. ¡Oh, oh! ¡150 puntos! ¡Oh! ¡Nanza, lanza en el ladito! 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 ¡Gracias!